Sea como sea, hola, estamos grabando, hola y bienvenidos fans del video game, en serio estamos aquí en Doom Eternal, otro directo, otro día más, me apetece jugar, mucho Sospecho que el sonido está un poco alto, así que lo voy a dejar un poco Nada, lo último es que matamos a uno de los sacerdotes y nos han dicho que hay que estudiar el super nido sangriento Que suena que va a haber un super, uy suena por un lado solo, super bichos, super bichos Y bueno, me he buscado un montón de armas, así que ahora tengo un montón de misiones que hacer Las vamos a ver, mira, a ver, todo secreto, entonces, completa los dos encuentros secretos, modificador de arma Tres guías distintas contra Pinky, vale, entonces, eh, vale esto, mira, ah, te lo pone, ah, semanal Pero estos son los PE estos, que no valen de nada Eh, veinticinco toletas de aeronotron con bombas adhesivas Cincuenta demonios que la super escopeta, entre todos el salgancho del carnicero Setenta y cinco bajas de... uy, espera que desconecte el mando, que si no se vuelve loco Setenta y cinco tiros a la cabeza del tío de petición Perdón Ya, 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 y me he puesto la skin del... la skin del marine guay Oye, que me caigo Es el sitio donde comenzó la invasión, el mundo más antiguo y corrompido del planeta El arc se defendió, pero los demonios acabaron por arrollarlos ¿Podemos permitirnos gastar un poquitillo de munición por ahora? Eh, ya me he dejado algo, ¿ves? Ya me he dejado lore Caja, hombre, baja para allá Sigo creyendo que está alto, pero en realidad creo que lo tengo alto yo Ay, que baje un poquito, es que sería demasiado heavy metal esto, eh Demasiado heavy metal Todo esto me está dando... espera un momento Creo que lo quiero ver Sí, vale, 75 bajas con tiro, vale, no dice de quién Por ejemplo, el otro es... Cabrón Podemos gustarnos un poco con esto, eh Ay, no, lo he hecho mal A este tengo que reventarle con... Con la escopeta... Con los misiles de escopeta, creo Ah, no, no, es de la araña Ese hay que matarlo y ya Como el asqueroso que es A la araña hay que reventarla con la escopeta Con esta, la que tengo puesta A estos los puedo matar con lo que sea Venga, o sea, ya está Pega duro, eh, esto No tengo mucha munición, por lo que veo Vale, ay Uf Ya no llego ahí Oh Fíjate ¿Dónde está? Oh Está cerrado Gamberro Abrete Tiene que haber otro Otro punto No, 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 me he matado Estamos perdiendo el tiempo En munición Jolín, qué mal ¿Dónde está el otro? ¡Ah! Vale, vamos a seguir recordando Que este juego era difícil Vale, me he matado a mí mismo Eso me gusta Esto se suma O sea, es lo típico de que Sí, ves Y no llegas Ni de coña A tu casa Vale, apuntar a la cabeza Cuando haga eso Y ya está Es que esto hará que Se prenda en fuego Oh Toma escudos Oh, un revenant Uy, que ha sido Vamos, júrate Me muero ¿Dónde sabes tú? Madre mía Ya estamos No, no llega Come Uy Vale, se ha muerto del asco Ay, no, no, no Tenía la que no era No No No, no quería ir No quería ir Vale Me he equivocado Vale A ver si veo Alguno de Los grandes Me lo corto de un golpe Mira Este, por ejemplo No, es que Este es mi mierda Me vale No Qué desgraciado Pero, por favor Oh Ahí no No ha funcionado Ahora sí Donde si no sería como quería Que siguen quedando Oh, ahí vale Me marcho un momento Pero volveré Bueno, eso está bien Uy, me he quedado sin munición Ah Desgraciado Tengo por aquí Y tú te vas así Hala, ya está Ah, no, no está Hala, ya está Vale Hay que ejecutar Pinkies De maneras distintas Esta es una Ya, ok Madre de amor Hermoso Ahí puedo subir ¿No? Ahí hay una vida Y aquí tiene que haber un Aquí hay una boca Detrás de esta boca Está Hay un pretor Pero, ¿cómo abro una boca? Tiene que haber un sitio Que no le guste Que una boca No sé Algo te cae por aquí Seguro Algún punto débil O algo así Mira, hay una sala Secreta ahí arriba Madre de amor Bueno, hermoso Muchos sitios secretos Estoy viendo aquí Para empezar Eso está cerrado Si subo ahí Espera, no Al revés Ah, no Solo es para llegar hasta aquí No, ahí está el secreto Pero no tengo suficiente Maniudurabilidad Para hacerlo Ah, pues sí Me he quitado Vale, ahora lo demás Ah, vale Esto va a ser Oh, no Vale Ah, no Se me podría colar por arriba Y por abajo Es que está esto Cerrado con ¿Con qué está cerrado eso? Ahí arriba no puedo No puedo subir A lo mejor habrá que volver luego Creo que es A lo mejor es volviendo luego Las excrecencia ¿Qué? Las no sé qué Infernales Y aquí viene una mejora de arma ¿No? O algo así Ah, no Está más arriba Ay, caída Esto es el Joder A ver si me saco esto ya Me voy a ir Me he ido despreocupando Ah, tampoco lo tenemos todo ya ¿No? Bueno, me puedo poner esto Que es la explosión Esta de la barista No sé cuántas almas me quedan No sé cuántas almas me quedan Eso han sido Tres enemigos Eso han sido Dos enemigos Ah, la llave La llave misteriosa No sé, es que no veo nada ¡Uy! Hola amigo ¿Quieres un Rolex? ¿Quieres un Rolex? No quería No quiero esto, por cierto ¿Puedo cambiarme a...? O sea, no decía el arma Digo la... Bueno, había de igual Ya no me quedé a munición No ha sido muy inteligente eso Eso sí ¿Qué pasa? Oh, espera Que esto hay que matarlo con... ¡Ah! No, 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 no ¿Puedes, por favor, cambiarte a...? ¿Cómo se...? Con la F Ahí está 25, dice ¡Gracias! Y la super escopeta Madre de amor Gracias Ah, que no funciona Madre mía Señor A ver A ver, es que estoy intentando hacer virguerías Y claro Pues así no se puede ¡Ay, un lado, amigo! ¡Ah! Desde aquí Es que esto está bien Perfecto Es que está... Jorín Aparece con un pinky en la cara Ahí van dos Pues otra cosa se guardan Si no sería mucho coñazo Hermanos y hermanas Hay que hacer la transición de nuestros amigos a su nuevo mundo Desde suerte cómoda ¿Cómo? ¿Que se rindieran a los demonios? Hasta ya está Confieso que un poco... ¡Ah! Mi problema antes es que a este bicho le quiero matar así O al menos quitarle la mierda a esta ¡Ay, se la ha quitado! Bueno, pues se falló ¿Esto es con la R? No, con la F ¡Jorín! Otra vez Madre mía Ya está ¡Uh, uh, uh! Vale Ahí está Tampoco había mucho bicho aquí Eh, ahí arriba Aquí no Entiendo que es Ahí ¡Ay, qué mono con el escudito y todo! No hay nada más ahí Totem de alimento De aumento Ah, de aumento No, de alimento Los totem de aumento ganan a los 7 años los demonios cercanos O parecen demonios mejorados sin cesar hasta que estrellas el totem Vale ¿Cuánta vida tiene esa cosa? No, en serio ¿Cuánta vida tiene esa cosa? Es para una cosa ¿Dónde está? Para empezar ¿What? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Jorín! Pues si aparecen sin cesar ¿Cómo voy a...? ¿Qué? ¡Coño! ¡Coño! ¡Puñito! ¡Madre mía! ¡What! ¡Ay! ¿Desde cuando os teletransportáis? ¿Qué es eso? ¡Ah! Vale ¡No! ¡Mierda! ¡Uy! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Cabro! ¡Ay! No, 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 no Pero que asco da el El, el El bicho este No, 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 no Vale, gracias Ah No, es aquí, no ¿Qué ha dicho? Ah, vale, claro, que no los llamemos demonios, debemos menos vivos ¿Dónde está esto, por favor? ¿Es esta una crítica al lenguaje inclusivo? Ah, vale, solo quedaba este Ay, esto ha sido horrible, eh Esto ha sido muy doloroso Ya estamos ¿Con qué? Hay cosas y yo sé que no me gustan los sitios en los que no se puede llegar, ¿por qué no? Y esto sí Que evidentemente Evidentemente ha salido muy mal, o sea Los cacharros esos No me he quedado en vida, no he cogido ni una sola vida Ah No, no, no Que yo no quiero ir por ahí Veo bien usar Ah, que hay municiones de las que no tengo Vale, de la barista, pues compañero no tengo Y esto es un malo Vale, no, no, no Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale No, no, no Que dices, mentiroso Que mentiroso Que ya no me queda munición de Del lanzagranadas, tío No te puedes acercar a esta gente Si no eres tú y él lo lanzallamas Lo quiero conseguir, o sea ¿No es aquí? No Aquí es ¿Qué está esto? Toma Ha sido más fácil ahí Ahí lo he hecho bien Vale, ¿y esto se ha abierto a algo? Hay que ir allí, digo Ah, no, allí no había nada Solo está aquí ¿Se ve algún agujero? ¿Algún camino? Es por abajo Por abajo parece haber un Una ruta Pues era por aquí, entonces Aquí a la derecha Ah, esto es lo que voy cogiendo Ajá Al escondido no estaba Bueno, esto ya da igual, ¿no? Porque ya Ya no Ya no me las pongo Pero ya tengo las tres lunas que me gustan El problema de eso es, claro Que Si cuando consigues tres lunas que te gusten Ya, de verdad Esto es como Bueno, vale Pero no me las voy a equipar Si no me lo hubiese puesto antes La tierra es el crisol del universo ¿Qué dice esa señora? Oh, hola A ver, por orden A ver, le damos un poco de tranquilidad Ay, no Que se ha cerrado esto No sabía yo ¿Cómo saber? A ver ¿Veis el problema, no? Las dos arañas tengo que reventarlas con Oh, oh Bueno, bien, bien En fin Sin comentarios Ha sido un poco desastre, nada más Puedo Ah, ya está Pero esto me da igual Me podéis matar si queréis ¿Dónde hay vida? ¡Uy! Toma Un daño por cuatro Ojalá no malgastarlo Corriendo de un lado para otro Bueno, pues lo malgastado ¿Qué te parece? Es que ellos no se quedan inmóviles Cuando les haces esto O sea, siguen siendo Móviles ¡Uy! ¡Madre de Dios! Que no me diga de maestrías Hombre, que está complicado No le he dado No le he dado No le he dado Hijo de madre de Dios Me dirás Me dirás ¡Uy! Si tenía esto Casi mejor suicidarme Porque te lita El mierda Es ese tal campo Que se ha puesto A comprar Porque ahora no es el hijo de puta Estar es el campo jugando ¡Uy! Terminator 2 Lo bueno es que con el tiempo Acabaré matando A los 25 demonios estos Y no tendré que preocuparme De todo esto Aparecen allí, ¿eh? ¡No! ¡Toma! Lo conseguí ¡Ahí! Cuanto de daño, tío ¡Hala! ¡Ahí está vivo todo! ¡Ah, no! Me pareció Me pareció Ven aquí Eso cuenta por dos Sí, ¿verdad? ¡Dame munición, hombre! ¡Uy! Se subió él también ¡Ay! Pero acá vienen los feos Hermano, cuánto aguantas ¡Uy! Sabía que tendría que haber apuntado No le he dado, ¿verdad? Estoy imbécil Lo tengo inmóvil ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Un cdp,sk! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero! ¡No, pero cómetela! ¡Pero cómetela! ¡No se la ha comido! ¡Pero cómetela! Si te la comes siempre 4 de daño pero No ¿Se lo he roto? No, ¿verdad? ¿Se lo ha roto? No sé lo que hace la pelota esta Pero me vale Desde luego todo esto al final lo que va a ir consiguiendo es la fuerza Hay que pegar a los grandes Y ahí viene uno de los perseguidores ¿No? Va, bueno, un poco de armadura Ay, no Ay, no Pero, dale bien Vida, 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 vida ¿Vienen los cacodemonios o qué? Sí No me queda escopeta, no me queda escopeta No me queda munición de nada De nada salvo esto Me edito un demonio random Me edito un pequeñito, un pequeñito random Para meterle motosierra No, no, no No, que sois de 3 Que no, que no, que no Que quitan un montón estos ¿Cómo que es un objetivo? No, 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 no Vale, 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 vale Ya ok Madre de amor hermoso No merezco, eh Infinita amo Me la pongo, eh Me pasa el juego entero Nada A ver, ¿qué más? Hay otra zona secreta por allí Hay otra zona secreta por allí Vamos a ver sitios Rollo Ay, vida Pero por aquí vinimos antes Ah, pero esto es el azul Claro, no tengo el azul ¿Esto estaba cerrado otra vez o qué? Ah, es aquí Ah, hay que poner esto aquí Ah, se han ido abriendo bocas, ¿verdad? Y ahora atrás a lo mejor se han abierto más bocas ¿Qué dices? ¿Qué haces? Me muerde Con toda la buena fe del mundo Madre mía ¿Cómo estáis? Eh Claro, me acabo de dejar tremendas a la secreta Bueno, no Oh, hay un pingy Ah Me he dejado al tonto este. No he sido la mejor opción en hacer eso. Vale, todavía no tengo, así que... Voy a subirme la vida, pero me voy a subir esto. Así y luego armadura. Si ya tengo la munición a tope. ¡Oh! Pero suscríbete a Leviarrón. Minio77, muchas gracias por suscribirte. Bienvenido a tu canal. Me he sugirido comprando. Ah, bueno, vale, lo acabo de leer. ¿Esto está cerrado? No me digas. Este es el corazón del nido. No me digas. Qué hijo de puta, es que de verdad. No puedo tener más asco a esos, ¿eh? Quiero suscribirte a Leviarrón, pero ahí me regaló una suscripción. ¡Es verdad! A ti te tocó una sub. Ari se dejó un montonazo de pasta. Porque está loca. Regaló como cinco o seis, así. Pero Ari... Que luego lo vamos a recuperar. Me da mucho asco. Te voy a matar con esto. Vamos, así me voy a morir. Suéltalo, si tiene huevos. Las bodas que alteran el orden natural de las cosas. Me he cortado el pelito. ¿Por qué no te has fijado? Me he cortado el pelito. Ah, hay un lore ahí. He tocado conseguir la metralleta esta. ¡Ah! Hijo de puta, es que siempre igual. ¿Qué haces? ¿Que no hagas eso? ¿Que no me pongas escudos donde no toca? Pesado. Es que de verdad. Que consino todos los escuditos. Nadie le he dicho que se esté quieto nunca. Oh, joder. ¿Y esto? Traje de interradiación. Traje de interradiación. Pero te has jugado de ciena tóxica y agua tóxica. Pero se va desgenerando. Ah, recarga. Mira, por ahí hay un algo. Pero obviamente la boca está cerrada. Porque, fíjate tú. ¿Cómo sé cuánto me queda de traje? Respuesta fácil no lo sé. Joder. ¿Ah? Wow. Está guapo el handlife. ¿Ah? Sí, literalmente handlife. Ah, vale. Mira. Ahí me sale una esta de radiación. Por aquí no puedo ir a ningún lado. Ah, y esto está cerrado. ¿Por dónde entonces? ¿Por allí? Bueno, claro. Pues esto está cerrado. Hay una boca. ¿Será ese cien enorme a tu izquierda? No lo he visto. No me doy cuenta cuando se te corta la guacha. Me voy a dar cuenta del tuyo. ¿Se le corta el qué? No me he enterado de eso. A ver, eso está cerrado. Ah, vale. Ya lo veo. Ah, no. Ah, ya lo veo, ya lo veo. Ya lo he visto, ya. ¡Uy! Pero, hombre. El pelo capullo. Ah, vale. Perdón. Ya me he desacostumbrado a mirar el chat de... Mira, pesado. Una vez que se consume el alma, el miedo deja de existir para siempre. O sea, se rindieron como unos desgraciados. Los humanos se rindieron. ¡Ah! Fuck. ¡Oh! ¡No, hombre, no! ¡Qué asco! De todo, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Ay! No, no llego. ¡Claro que sí! Ponte a mirar, muñequito, en esta zona. Pero... Ay, por de verdad, ¿eh? Bueno, evidentemente no iba a sobrevivir. Además, me han puesto una gomina de mierda que no me gusta a mí. Pero está así como durillo a ebra. Me gusta que esté duro, pero... ¡Uy! Otra vez a esta gente. ¡Uy! Madre mía, le he dado la vuelta. A ver, por suerte de eso no tengo que coger la mierda. Solo que importa. Uy, vale, vale. No, no tengo miedo. Una vez que se colsione. ¡No! 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 ¿Cómo puede ser? Que esté al otro lado de eso. Vale. Al menos esto es un punto de control. Que me queda un pretor. Dando la vuelta. Ah, claro. Ahora que se había abierto la boca. Aquí esta boca se ha abierto, ¿no? Lauca como Kukupi. Nos acaba de seguir. Hola, bienvenido. Creo que esto ya lo había conseguido, lo de las ejecuciones. Eh, bienvenido. A nuestro... A The Villa Games. Menos mal que no pierdo vida mientras cojo esto. Pues ya me jodería. A ver, vamos a coger esto. Eh... Y queda el mierda, ¿no? Me cago en la puta de oros. Es que este te quita un montón de tiempo, tío. Toma. Me ha dado de todo, tío. Vale. Puedo irme. Ha costado, eh. Pero puedo irme. ¿Gandling? Uy, que me caigo. Uy, que me caigo. Espera, que me voy a gustar. No te creas, eh. Que... Al menos dispara instantáneamente. O sea, no es una gandling de verdad. Hace directamente el ratatatata. No había nada ahí abajo. Solo era para... Eso está cerrado. Yo creo que lo puedes reventar a putazos. Tú di lo que quieras. Yo creo que esto lo puedes... Ese es el DLC, este último nivel de juego, pero no me acuerdo de esta parte. No, no es el DLC. Este es el... Este es el nivel... 4 o 5 tampoco es tan avanzado, eh. Vaya hombre, que mal mal. No, este es el juego base. Acabo de conseguir la gandling. O sea que... Tampoco mucho más... ¡Ay! No, hombre, no. ¡Uy! Pero ¿dónde sales tú? Pero qué desgraciado. No me queda munición de nada. Bueno. Por suerte. Que me dejes en paz. No, que no. No te digo dónde dejo los escuditos. Uy, hola, Ari. No pregunten lo que pueden hacer ellos por ustedes. Pregúntense lo que puedo hacer. Bienvenida. Gracias por dejar la view. Mikachis en la mar salada. Abre la boca. A ver, ¿qué me das para la gandling? Torreta móvil. Ah, lo típico. Qué miedo me da quedarme quieto en un sitio, eh. Mi escudo de energía. ¿Qué dices? Qué bueno. Pero no va a durar nada. Un cagarro esto. Perfido jugar a ser dios. Se mueve, pero más lento. Vamos, yo puedo usar el dash. Bueno, será un como de municiones. O sea, otra cosa, ¿no? Ah, fíjate tú. Madre mía, me muero. Como siempre, jugar a ser dios. Una vida. Eso si te come, te mata. Muy probablemente. ¿Qué, cabrón? Que hay un cagarro de estos. Esos no se los come. Son los de la escopeta. De otra manera funciona. Vale, aquí no hay nada, entonces. ¿Dónde se agarra eso? Ah, a ningún lado. Es un buco. No. ¿Me puedo agarrar? Ah. Madre de dios. ¿Cómo se coge? Oh, hola. Esto es parte de los castigos de Super Mario. Sí, esas cosas, ya les decía otro día. Son como Super Game y Super Arcade. Vale, me veo que va a ser rollo... Y de aquí llegarás a... Al sitio. ¿Verdad? Ah. O daba igual. Parece que daba igual. Porque no hay nada más. En fin. Señora, por favor. Estoy haciendo el ridículo. Ah, esto de nuevo da igual. Así que coge cualquiera y ya está. Tirar de salvación. Tengo unas ganas de jugar solastra y sé que no lo voy a hacer. Así que... Me comen una mierda. Pero me apetece jugar solastra y al pilas de eternidad. Me apetece jugar RPGs larguísimos y sé que no lo voy a hacer nunca. Porque luego yo casi digo, voy a jugar al Doom y digo, uff, qué pereza. Dos horas de juego, qué pereza. Uh. Yummy, yummy. A ver, muy mal. Lo de Pinky lo había pillado. Sí. Demonios potenciados. Los Khan Marky potencian prácticamente un demonio que ha matado a tu juego en la campaña. Los demonios potenciados son más fuertes y sueltan más recursos al morir. Qué mal. Ah, encima uno de estos. Bien. O sea, este bicho mató a otro. Espera, esto no es sistema Nemesis. Esto no estaba prohibido. Esto no lo patentó, eh. Eh, ah, no. Warner Bros. Por el amor, me va a matar. Oh. ¿Qué ha pasado? He vengado y ya está. ¿Me da un regalito, una chuche? Ay. ¿Y aquí por algún lado? Oh, vale. No entiendo bien el funcionamiento de esas cosas orgánicas, pero vale. ¿Para qué cuestiono? De hecho, ¿dónde coño estaba eso? Ah, ahí atrás. ¿En serio? No, era esta. Ah, ¿por qué? ¿Por qué ha brillado? ¿Por qué brilla aquello allí? Hay unos puntos brillantes. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si aquello ya lo he pasado. ¿Esto es algo? ¿O es que hay un bug? Hay un tremendo bug. Ni nada. Ah, vale. Hay que ir por ahí, sí o sí. ¿Quién construyó eso y para qué? Tiene sentido, ¿no? Monetizar la posesión demoníaca es algo que los humanos haríamos. ¡Ay, no! ¡Ah! ¿Y ahora qué? Ah, vale. Para arriba. ¡Ah! Siempre llegas y le pegas un pie en lazo. Eh, uf. Los puntos del canal de Levilla Games. Los puntos del canal de Levilla Games. Me traen por el camino a la amargura. Algún día, Josema, te voy a dar las llaves de... de Levilla Games. Te voy a decir cómo funciona eso y lo vas a poner tú. ¿Qué te parece? No perderás la cabeza, ¿no? No sé, me muero. Ahí me he gastado una vida. Para nada. Ah, se me ha acabado un liceo. Caches. Tendríamos que haber de los puntos. No, yo te daré las llaves y tú puedes hacer lo que quieras. Pero lo que quieras, literalmente. Todo para ti. No lo cuestionaré en absoluto. Es broma, no. O sea... Con cabeza. Au. Entonces esto no es... Ah, aquellos desde allá entonces. Sí que era. Yo pensaba que no. Puta mierda, pues ya no voy a llegar. Pero, cabrón. Paso de ti, no me gustas. ¿Cómo que he bloqueado? ¿Cómo que he bloqueado? ¡Ah! Ah, mira, ahora podría llegar a... Ah, no. ¡Ábrete! Yo mientras se encendía para el directo estoy viendo. Es el directo ejecutivo, ya la estrella. ¿Qué? Vale. Y aquella... ¡Ah, amigo! ¡No! No llego. ¿Y esta boca se ha abierto? Ah, no. Todavía no. ¿Qué está pasando? ¿Bichos? Ay, pensaba que se podía entrar ahí. Sí que debería ser capaz de llegar. Ay, es que se había apagado en algún lado. Ah, se ha abierto. Espeguenme un poco el lore de Doom porque no tengo ni zorra. Nadie lo... ¡Ah! No estoy en buen sitio, ¿eh? Sigo sin estar en... Buen sitio. No me queda munición de nada. Otra vez. No... ¡Lun no tiene lore! O sea... ¡Dun no tiene lore! Tómatelo así y ya está. ¡Ay! ¡Tres cohetes! Vale, vale, vale. Ven por culo al pinky ese, ¿eh? ¡Dun no tiene lore! Considera lo así y ya está. Es mejor para todos. Estoy viendo para atrás. ¡No, hombre, no! Tiene un mierda y mierda de estos. ¿Dónde hay un mierda y mierdas? Ahí hay un mierda y mierdas. Bueno, un poquito de munición. ¡Qué cabrón! Se lo ha quitado de en medio. Está muy bien, ¿eh? Sitio perfecto para pinky. Sí, 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 sí. Bueno, me lo comí. A ver... ¿Cómo se sube ahí? Ah, es de allí. Ah, hijo de puta. Ah, hijo de puta. No se sabrán, ¿no? Dios, qué frenético todo. Es que el lore... O sea, no es que no se sepa. Es que no le importa a nadie. O sea, ellos se han inventado una cosa, una historia. Vete tú a saber qué basura. No, no es por aquí. Que no se quede los antiguos. No, es que no. Es que no importa, José. O sea, no interesa. No hay... Ningún motivo para el lore de Dunks. Interese. No le importa ni al personaje. No al jugador. No le interesa el personaje. Ah, no era aquí. ¿No se puede ir ahí? No hay nada para agarrarse. ¿Estás como coño me meto yo ahí? Está como... Está como entró el edificio. Ah, esto sí que se abrió. Claro, pero esto está arriba. Esto está encima mío. Esto está ahí. Ahí. ¿Cómo entro ahí? ¿Ves? Es que es como que será... Como que será desde ahí arriba. Porque claro, ahí arriba no puedo... Chico, no sé. Le van a dar por culo, ¿no? Pasó bastante. En fin. Otra cosa. Se ha abierto la barrera infernalizada. Este conducto permite acceder al terminal de control del generador. Qué conveniente. Ay, espera, hay algo aquí arriba. No. Lo único que me queda está ahí abajo ya. No me lo he dejado. Qué raro. Siento el pelo. El generador opera a plena potencia. Puedes usar la consola principal para destruir el corazón. Ay, qué raro. Oh. Tengo un camino por ahí. La salida. Vale. ¡Uh! ¡Uy! Que se me ha acabado el tiempo. Dime que no hay nada aquí abajo. ¡Atención! Sobrecarga del generador. ¡Ah! Abre, 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 abre. Sobrecarga del generador principal. Por favor, diríjase a la flecha más cercana. ¿80 segundos es el tiempo suficiente o para saber que va a ser un camino largo? Madre mía, ahí me la he jugado, ¿eh? No, 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 no. Con calma, dice. ¡Ah! Para arriba. ¡Para arriba! ¡No! Abre, 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 abre. A ver esto. O sea que solo importa el boom, flash, plof, 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 plof. Y el... ¡Ah! Sí. Y espérate porque todavía no has visto luchar, de verdad. O sea, espérate que haya un combate aleatorio y ya verás un poco lo que es el ir de un lado para otro. Además lo tengo puesto en difícil. O sea, me matan un montón porque soy muy malo. Bueno. Que me ha dejado el combate grande, tío. No sabía dónde estaba. Bueno, estaba un poco igual. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. ¿Qué me ha dejado? Una batería de centinela. La llave. Y... Ah, un disco. Y esto no importa. Yo me he pasado el destino de humans. A ver qué pensan en qué jugar. No sé. Tienes el Game Pass. Mira a ver si hay algo así que te interese. Hay un montón de cosas chulas. Y hasta que su guardián y él no sean destruidos, no cesará la consumción demoníaca de la Tierra. Sacerdoteame esta. No, que será un puto. Que será malo. Creo que aquí eran pretores. ¿Cuántas chorras de estas tengo? Tres. Vamos a abrir un algo. Esto sí que se me guardó. Pretor. O mejora de arma. Vamos a poner un pretor. ¿No tienes juegos pendientes? O sea, como sea, piensa lo rápido. Necesito vídeos. ¡Más vídeos de Spider-Man! Bueno, de Spider-Man no, pero... El más moral es... Ah, no, el más moral es el de Play 5. Pringao. Tengo 15 fichas de pretor. Sí, estos son dos granadas. Es que se me va a olvidar que tengo dos granadas. Le acudí a recargar a la carrera. Eso me da igual. La carrera se recarga antes. Esto está bien. Lo tengo pendiente. Eres más rápido. Agarrete salientes y barras. Venga, va. Venga, va. Tengo más zonas de mapa. Segunda explosión. ¿Eso qué hace? Ah, hay una de las especiaciones de bidones. Los bidones de estudios son enveje de bidones. Me va a comprar esto. Dos granadas seguidas. Si me acuerdo. Vale, y mejora de arma tampoco tengo, ¿no? Porque eso es otra cosa. ¿Verdad? Ah, no. Son estas. Esto es lo otro. No sé. Vale. Este estábamos llevándolo al máximo. Este estamos llevándolo al máximo. Este no estamos llevando al máximo. Ese no me gusta. ¿Y esto? Metes en el porcentaje. Me da explosión. No. A ver si me pongo... Nada, me voy a poner de la balista. A ver. Doctor Hayden. ¿Cómo se llega? Aviso. No se puede contar con el servicio de juego. No se guardar recompensas online. Los puntos de... Otra forma que voy a poner online. Si tengo que establezcar la conexión. Se me ha caído el internet o algo. Oh. Bueno, me da igual, ¿no? Entonces, yo puedo jugar al juego. O sea, todo va bien. El directo va bien. No sé. Si se ha emborrachado a Battle Plus mierdas le den por culo. O sea. Complejo de Ark. Aquí es donde hay humanos. Ya he visto imágenes en las que se ve humanos hablando con este señor. Conectando. Ay, se va a quedar tonto. O sea, he perdido el Battle Net por algún motivo. El internet sigue yéndome bien, ¿eh? El directo va bien y todo esto va bien. Ah, bueno. Ya está. Ya va. Un momento. El OBS. No me podías. Madre del amor hermoso. No me podías hacer TP a su lado. Tu madre que es muy guarra. Esta zona ya no es segura. Protocolo de evacuación en curso. vaya que mal te ha ido eso esto lo voy a llenar enseguida tampoco que forcemos un poquito venga, ven, ven pero eres de que es quieto así me gusta no veo una gasolina por aquí yo he hecho esto porque había visto una gasolina bueno pues ya no está uy no había visto al pinky por cierto que cosas tengo que hacer dos runas, sobrecargo un escudo con el fusil de plato con 6 demonios, 4 puntos debil lanzador de hombre revenants en el aire hay que estar pendiente a los revenants el lore está más o menos que una corporación mal ha abierto una puerta al infierno para hacer energía a la tierra y eso se causa varias duditas y problemitas para nuestro héroe y afortunadamente tenemos una respuesta que se llama la esopetita la segunda pantalla como va de miedo me ha asustado a ver, asoma es un buen resumen el que ha dado aquí nuestro compañero se nota que entiende del juego ¿quién ha sido? dos granadas da a recuperar no, no, no no, no no, 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 no toma, para ti muerete Sí, 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 sí Vale, gracias Oh, qué penita Escopeta No, hombre, no Eso, eso, eso Petita me parece Me parece un mejor nombre para la cacharra esa, eh Espera Vamos a hacerlo bien No, 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 no Que esto es tan mucho asco, eh ¡Uh! ¡Uh! Nos vamos Perfecto ¿Algo más? Nada por aquí No, ¿verdad? No parece Atención, el cuartel del Ark está siendo atacado Eso es como... Todo lo... Siempre, ¿no? O sea, eso es una constante Espera, 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 espera Que esto lo he leído en algún lado ¿Quién se la ha comido? ¿Quién se la ha comido? ¿Quién se la ha comido? Vale, ya me van quedando menos headshots Gracias Gracias Ahora, voy a correr un poco Oh, fíjate Oh, fíjate Oh, que viene el grande, eh No, me muero Vale Uh, vale Vale Todo el rato Vale, 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 vale Más que un mono de feria ¡Ay! No, 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 no No estoy muy seguro De que eso haya sido correcto ¡Ay! Me muero Me ha cerrado por detrás No lo he visto No sé si he entrado en un En un punto de control Te habla mucho en conectar Porque no furuela Sí, sigue un punto de control ¡Ay, no! Que aquí venenito de este Si te casas el veneno está muerto Demasiada gente ¡Joder! ¡Atención! ¡Ha caído Samuel Heide! ¡Ya no existe el atlet! ¡Evacúen la zona de inmediato! ¡Ay, no! ¡Joder! ¡Dame! ¡Dame, dame, 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 dame! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Bueno! He conseguido ya... Sí Falta lo de los escudos Como te odio A dudas Ahora ya está Perfecto Hay cosas ahí arriba De hecho, según esto El combate no ha acabado No sé dónde estoy No sé dónde estoy, pero No Uh, que hay un superbicho ahí detrás ¿Verdad? La entrada al puesto del Dr. Heiden está cerrada Dos torretas periféricas identificadas Calculando trayectoria de disparo Confirmada Puedes usarlas para despejar un camino Te las marcaré Que auch Gel Wee Well ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uh! Vale Ahí está, vale ¡Deja de decir, vale! ¡Uy, no, 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 no! Cibermancubus Cuidado sangriento, estoy fácilmente en su armadura que resulta más fácil matarlo Claro, y si no tengo el punitazo de sangriento me como un tremendo cagarro Esto tarda la vida en cargarse, ¿eh? Madre del amor hermoso Y aquí no salgo, ¿eh? ¡Hombre, mira, gracias! Un momentito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pfff! Ya que sé qué más da Ya da igual Sí, sí, seguí disparándome Estoy en monedas... ¡Aaah! No, 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 no Estoy muy mal, ¿eh? Que no, que no, que no Madre mía, es que ha empezado... Es que mucha gente, ¿eh? Había un señor que claramente no tenía ganas de amistad, ¿eh? Yo así no puedo trabajar Muy feo ¡Ah! hoy no, tenia el super golpe que hago? si soy un bicho hoy no, tenia el super golpe si quien asoma? a ver si me merece la pena eso son dos me cachis como creo que ya dije una vez técnicamente este bicho es todo cabeza así que cualquier disparo es un tiro a la cabeza ay dios ahí había algo que lo he visto hostia pero eso es salir no quiero salir hay que quedar una manera ah, va por aquí es una buena manera ay, que mono tiene barreritos si hubiesen forrado si hubiesen sacado estos juguetes de verdad ay, no llego verdad hay que quedar una manera esto está ah, vale esto está siempre super escondido es que me van a matar o sea, esto no lo voy a poder hacer es que esto siempre es complicadísimo o sea, intenté uno y no podía o sea, era imposible y ahora no quiero imaginar este madre del amor hermoso ay, ay, ese señor de donde pero por favor nope hashtag nope digamos que no vale o sea no va a ocurrir que no, tío que no que esto es imposible madre mía pero había que tener este señor que haces que no se muere ah, vale objetivo no válido perfecto no funciona bueno bueno mancubum me saco no deje de moverte no deje de moverte no deje de moverte aprovecha vamos 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 ay casi no Hago un finish No, basta, 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 basta ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, señor? Ay, que me está siguiendo Pero que no me gusta ese señor para nada Ay No, ven aquí No, 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 no Porque han aparecido más Uy, vida Dame No, 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 no ¿Cómo que? Pero, pero, ¿y el seguimiento para quién? Pero, hermano Oh, 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 no voy a llegar ¿Qué te tenía ya hecho? Ay No tengo ni idea de lo que está pasando Se va de aquí Barón del infierno ¿Por qué no se está acabando esto? ¿Por qué no se ha acabado? ¿Pero cuánta gente más quieres que mate? ¿Por qué sigue quedando peña? ¿Qué es eso? Pero, hombre de Dios, no ¿Qué dices? No Ah, o, ha, o, ha, o, ha ¡Toma! ¡Basta ya, eh! Me parece suficiente ¡He dicho que basta ya! ¡Es un infierno esto, eh! ¿Qué es esto? ¿Qué cosa me has dicho? No me insultes a mí, eh Ah, perfecto La munición, o sea, no ganas munición La que pierdes, la pierdes de verdad ¿Cómo se sube ahí? A ver Ha sido esto muy... no sé, tío O sea... Una tila ahora mismo No voy a tirar tensión baja Que se juegue una partida Que se juegue un Doom Es que ya no me dais miedo Bueno... ¿Qué hora es? 8 y 13 llevamos... no llevamos a dos horas Uh, ¿y esto? Soy la doctora Elena Richardson Ah, Lore Anotación 00 Sí, esto es Lore Lo del Lore no me interesa Oh, está hablando de mí Está hablando de mí Está hablando de mí He encontrado cuerpos extraños De origen desconocido Como científica No puedo estar de acuerdo Con aquellos de mis colegas Que afirman que es A falta de un término mejor Un Dios Un ángel vengador La mano derecha Enviada aquí Para redimir a la humanidad De sus pecados Pero... Tampoco puedo ignorar El momento de su aparición La identidad de sus enemigos Ese es el Lore, José La presencia del fuego Y el azufre En la catástrofe Que se ha desatado Sobre nosotros Todo ello ha puesto En entredicho Mis certezas científicas Ese es el Lore Soy Dios Esto ya da igual Uy, ¿por qué esto es tan rojo? Ah, pues ya lo hemos conseguido Tiro la cabeza explosivo Yo ahora tengo que ir Haciendo headshots Por ahí A ver Estoy a la cabeza A ponerle A los demás Cercanos Ole Pero todavía tenemos que hacer esto Ay, que no me queda escopeta Espera, que la baño Pero, hombre A ver Bueno Me quedan 13 O sea que Arriba hay una sala secreta ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Ya está? Ah, pues sí Ah, no Es Esto Escudito No Hoy va Adiós No esperaba que me lanzase tan lejos Avión ¿Dónde es? Ah, vale Cómo olvidarme que este juego es Oh ¿What? Había una vida por ahí, ¿verdad? Estoy intentando jugar a ser Dios Dios Así me vale No Ah, no Vamos, no creo O sea O sea, realmente Tengo que ir No, allí no es No, ahí me he equivocado Me falta algo Estoy haciendo el primo No, pensaba que esa puerta Que esa ventana estaba abierta No, es que no hay ninguna ventana abierta Desde aquí Pues que desde aquí no llego a ningún sitio Ahí no Qué va Es que me falta algo Me faltaría llegar a allí Pero allí no llego No, no Eh, ¿quieres un consejo? A ver, venga, va Por supuesto ¿Ahí? No, esto, esto, esto Eso es tan de fondo Aquí abajo ¿Algo? No, es que ahí no llego Esto está cerrado, ¿no? Ah, vale Copón, la caja Ya está Soy la doctora Elena Richardson Anotación 005 del diario Lo he visto antes de que me lo digas tú, eh Que se que conste 2 de febrero de 2163 Puede Que sí sea un dios Una representación De la rabia humana De su voluntad de sobrevivir Y sobreponerse A cualquier amenaza Es inflexible Una imparable criatura De violencia pura Que no conoce Las dudas que mostraron Los servidores y políticos En la hora del juicio ¿Podrá vencerlos? ¿El solo? Si no La especie Todas las especies Están condenadas ¿Está ya? ¿En serio? Uh ¿Eso se va a romper ahí? Ah Pero no hay escudos de energía De hecho estoy buscándolos Nadie nace siendo un venador El éxito hay que trabajarse Vale ¿Qué dices? ¿Dónde hay que ir? ¿Me marca algún lado? ¿Ah sí? ¿En serio? ¿Estás borracho? Ah no Ahí Ah y luego dentro del avión Un ataque ¿Qué es? Está stukaz ¿Qué es? qué cabrón nada más asco porque no puede o no se esfuerza pero vosotros no habéis visto lo que he matado hace un rato uy no, 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 no claramente no lo han visto vale cómo se sube ahí desde arriba no, no hemos acabado, quién queda bueno, vale qué anticlimático que un demonio mini demonio random qué haces qué te ha dejado algo ahí dónde hay algo ahí ah bueno, por eso aquí ya iremos en otro momento y me ha llevado dos horas, tampoco voy a seguir mucho más uy, que se ha ido congelado cuando me he puesto congelado que estoy sin ay, estoy sin armas se me olvida que van a ser beholders a estos no les afecta por lo que veo, ¿no? ah, que la araña que ya tiene también bueno ya tengo yo que no llevo cuantos golpes aguanta esto qué mal qué mal qué mal voy a cargar un poquillo vale, intentamos otra vez intentamos otra vez a ver, si me cargan la motosierra le meto otro a este y si me aseguro y si me aseguro a tu casa a tu casa no me quedan siete cuatro dos uno me cachis espera que vas a ser tu grande dios o no no, lo he conseguido o sí sí que lo he conseguido sí me he quedado sin munición pero lo he conseguido ¿eh? ajá uy, qué mono la asquerosilla iba a decir vale uy, qué dices claro que sí un incubus potenciado lo que tú quieras bueno, acabamos de guardar o sea, acabamos de cargar el punto de control que será uy, qué asco aquí uh, cuánto piso voy a seguir corriendo a ver qué pasa que voy a morir probablemente ah, que no puedo ya No te habías movido No te habías quedado aquí Eso está guay Anda amigo, anda Que has cruzado No me queda mucha munición Dame un poco No puedo creer que haya contado Tira una forma de bajar Oh, ahí Runa Porque, ah, vale, vale O sea, no las puedo comprar porque ya las tengo Pero no están equipadas A ver, no sé, está bien que No sé, las runas creo que es lo que peor Ha llevado este juego respecto al otro Pero tampoco me importa mucho Ha dicho punto de control, ¿verdad? Vale, pues vamos a dejarlo justo en este punto tan caótico Vamos a dejarlo aquí y ya veremos en el siguiente episodio ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima Tengo tres viewers Vamos a hacer una raid a alguien A ver quién hay por aquí Eh... A nadie O sea, no tengo a nadie que esté Tengo streamers de verdad Así que nada Me voy a ir a un rato Ah, un saludo a todos y hasta la próxima Adiósito